¿Cómo ha recibido el Valencia el apoyo que le ha estado dando la peña de Benetuxer? Hombre, fue muy impresionante ver allí, por lo menos en el Calderón, cuando se desplegó la señera de la peña de Benetuxer. Fue una alegría, ¿no? Y ver que no estaba solo el equipo allí. Había bastante aficionados y con ellos pues esta bandera puede ser un problema. ¿Y a ti cómo te hace sentir ver que la peña de Benetuxer se vuelve a esa manera? Fue mucha alegría cuando leí que era la peña de Benetuxer, cuando vi la bandera y desplegada y vi peña de Benetuxer. Porque no sabía nada, ¿verdad? Y bueno, ¿te transmite también energía, te transmite fuerza a ti en lo personal? Sí, nos transmite a todos, nos transmite. Allí también nos transmitía, aunque allí el partido fue, pero luego sacamos otro. ¿Y para mañana qué esperas que pase? Pues será un partido duro, pero yo creo que el equipo está preparado para superar esta eliminatoria. ¿Se ha hecho una petición el presidente de la peña de pasar la señera, si ganan el partido de mañana en Valencia, pasar la señera al museo de Historia? Sí, habrá que hacerle mucho hueco al museo, mucho espacio para poner la señera, pero sí, será un detalle.